Música Desde que lo vi, me gustó. Y en la fiesta, wow, me puso a tiemblar. Y llegué y cuando la vi, dije, wow, todo diferente a como la había visto en fotos, ¿no? Y desde que lo vi, sus ojitos verdes, su sonrisa, su carita hermosa, me enamoró más. Llegué, me senté en la mesa donde estaban sus papás y de principio su papá medio desconcentrado, no quería que la sacara a bailar. Incluso hasta me dijo que bailara con otras muchachas que se encontraban ahí en la fiesta. Entonces así como que yo lo veía y lo veía y decía, ay, a ver, a qué hora me invita a bailar, ¿no? Música Tiene muchas cualidades, muchas cosas que me gustan. Es una persona muy, muy sincera. Me gusta que es muy cariñoso. Amable. Muy tierno. Muy hermosa. Hermosa, divertida y sincera. Que exista comunicación, respeto y amor. Música Este amor, seguirlo alimentando día a día. Música Que sí, que tengamos tres, cuatro hijos y que siempre estemos juntos. Música Agradezco a Dios y a la vida. De que muy pronto voy a ser tu esposa. Te voy a dar mucho amor, cariño. Solo quiero que sepas que te amo, te adoro. Hasta el final de nuestras vidas. Y que te quiero con todo mi corazón. Música 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 Música